Verte guapo no es solamente cuestión de genes, porque puedes aplicar unos cuantos trucos para verte mucho mejor. Quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos descubramos cómo es que tú te puedes ver más guapo todos los días. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están muchachón, el día de hoy estoy encantado de poder hacer otro video más contigo y principalmente en esta ocasión que te voy a traer más trucos de cómo te puedes ver mejor día a día, tanto como un modelo, así que quédate conmigo y no olvides seguirme a mí en Instagram, que ahí es donde estoy compartiendo más contenido día a día, a través de mis fotografías, a través de mis Instagram stories, estoy compartiendo más consejos que sin duda alguna tienes que saber, así que sígueme en este momento y no olvides darle like a todas mis fotografías. Truco número uno que muchos modelos utilizan es un buen corte de cabello. Creo que después de que te he hablado tanto sobre cabello en este canal, puedes saber perfectamente que un buen corte de cabello puede mejorar muchísimo tu imagen dependiendo de tus facciones, de tu tipo de rostro y también tu tipo de cabello. Así que ya sabes que un buen corte de cabello te puede hacer lucir de cuatro a diez inmediatamente, ya que el cabello es lo que le da armonía a nuestro rostro. Tan solo un simple, sencillo ejemplo del cómo te ves cuando te despiertas y cómo te ves una vez que ya estás bañado, arreglado, cambiado. Te peinas y sin duda alguna pareces una persona y te ves mucho mejor. Y un buen corte de cabello puede atribuir grandes beneficios a tu imagen. Muchos modelos realmente no son tan guapos como parecen, pero su corte de cabello puede ser una gran diferencia y característica para que sean de los mejores y más famosos y grandes modelos del mundo. El segundo truco que muchos modelos utilizan es una rutina del cuidado facial. Sin duda alguna, uno de los mejores trucos que todos los modelos pueden hacer es cuidar la piel de su rostro día a día, limpiándola con un jabón, aplicando protector solar, una crema de ojos, una crema hidratante y al final tener una rutina completa del cuidado de la piel. Pero yo sé que este tema es algo complicado para nosotros los hombres. Y no sabemos qué cremas o qué marcas usar. Y aún cuando tenemos todas las cremas, no sabemos cuál aplicarnos, ni por cuál comenzar, ni por cuál terminar. Por eso mi marca favorita para cuidarme la piel es Tish Hound. Porque tienen un sistema perfecto del cuidado de la piel para nosotros los hombres. Nos lo simplifican todo. Porque puedes hacer tu pedido y suscribirte para que te lleguen tus productos mensualmente a tu casa sin siquiera tener que volver a pedir, sin siquiera tener que hacer nada más que pedirlo una vez, suscribirte y cada mes te están llegando a tu casa todos los productos que necesitas para el cuidado de tu piel. Además que te llega un instructivo con los paso a paso de cómo debes de aplicar, cuál crema va primero y cuál crema va después. Además también la cantidad exacta de producto que debes aplicar. Y además si eres un hombre, un muchachón que tiene acné, tiene un sistema especial para el cuidado de la piel y para poder eliminar el acné. Sin duda alguna Tish Hound es la marca del cuidado de la piel para nosotros los hombres. Sus cremas y productos son de la más alta calidad que mejoran tu aspecto de la piel desde la primera semana de aplicación. Créeme, yo lo vi desde la primera semana, vi un cambio completo en mi piel. Te dejo el link a la tienda junto con un código de descuento para que tengas una promoción especial para estos muchachones y puedes empezar a cuidar tu piel y puedas mejorarla, verte más guapo y parecer todo un modelo. Link y toda la información acá abajo en la descripción. Otro truco que muchos modelos hacen es ejercitar su mandíbula. Lo que muchos hombres hacen más guapos sin duda alguna es un rostro definido y una mandíbula más marcada. Puedes tener una mandíbula marcada por herencia, porque tienes bajo porcentaje de grasa o porque la ejercitas y la comienzas a marcar y a definir. En esta zona tenemos un músculo que si lo ejercitamos ayudamos a definir más nuestra mandíbula, que se marque esta zona y que tu rostro se vea mucho más armónico y masculino. Incluso quizás tú lo sepas, pero muchas mujeres llegan a inyectarse Botox en esta zona ya que estimulan y ejercitan demasiado este músculo que al final terminan dándole una apariencia de su rostro un tanto masculina. Yo ya te he hablado en otros videos sobre cómo tú puedes hacer los ejercicios para definir y marcar aún más tu mandíbula. Te dejo los links a esos videos acá abajo en la descripción. No es secreto para nadie que hacer ejercicio, tener unos músculos, estar más marcado y definido te ayudará a verte mucho mejor. Además de mejorar tu salud, también mejorarán el aspecto de cómo luces cuando estás vistiendo ropa. Incluso cuando no tienes ropa también. Así que unas cuantas lagartijas y sentadillas te van a ir muy bien para verte como todo un modelo. Mi quinto consejo es que conozcas tu mejor ángulo. El secreto mejor guardado de muchos modelos es que realmente no son tan guapos como nosotros los vemos en internet. Su secreto es que conocen sus ángulos y saben perfectamente cómo se ven mejor y explotan a más no poder ese ángulo que los hace lucir perfectos. Y así poder tener muchos seguidores y muchos likes en Instagram. Para saber cuál es tu mejor ángulo, párate frente al espejo. Observa qué lado de tu rostro se ve mejor y ensaya varias poses frente al espejo que te hagan lucir y verte bien y guapo. Después te tomarás varias fotografías desde los ángulos que tú consideras los mejores de tu rostro. Y trata siempre de mantener ese mismo ángulo y expresión en todo momento. Créeme que conocer cuál es tu mejor ángulo te ayuda muchísimo para verte guapo y hablar con esas personas, atreverte y darle siempre ese ángulo perfecto. Y mi sexto consejo y secreto de modelos es enchina tus pestañas. Sí, el secreto o truco de modelo, como le quieras llamar, puede parecer un tanto curioso para ti. Pero créanme, varios modelos hombres lo hacen para abrir más su mirada y que sus ojos se vean mucho mejor y así verse más guapos. Pueden hacerlo de dos formas, uno con un rizador de pestañas común, como cualquier otro, o el segundo con una cuchara que cualquiera puede tener en casa. No es tan complicado como parece y hace una gran diferencia en nuestra apariencia. Sin duda alguna, estos son varios consejos y secretos que los modelos hacen para verse más guapos y que no está nada difícil seguirlos, desde tener una rutina del cuidado de la piel hasta enchinarme las pestañas. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te hayan servido estos secretos y sigas manteniendo el secreto de los modelos. Ya sabes que si te gustó puedes darle like a este video y también no olvides seguirme a mí en Instagram porque ahí te comparto más secretos de modelos y más contenido que sin duda alguna te va a servir. Recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés entrado en el momento exacto que yo suba un nuevo video y serás parte de esta familia de muchachones. Recuerda también picarle en el botón que dice unirse porque ahí tengo contenido exclusivo para ti. Si te estás dejando crecer el cabello, si quieres cuidarlo mucho mejor, así que pícale ahora. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.